Hola chicos, con este pequeño vídeo os queremos ayudar a afrontar la prueba de BAO en inglés en la región de Murcia con garantías de éxito. Os vamos a dar unos pequeños consejos para que podáis hacerla con mayor seguridad y tranquilidad el día que os toque. Bueno, pues como sabéis hay un texto de lectura comprensiva en la opción A, tanto también en la opción B, con un ejercicio número 1 en el que se os medirá vuestra comprensión lectora. Leer atentamente el texto, prestar atención a las notas a pie de página y una vez decidáis la opción que mejor entendéis, hay que realizar el ejercicio número 1. El del número 1 de la opción A es el ejercicio de verdadero o falso. En él tenéis que completar con la evidencia del texto, por favor, que se refiera a lo que habéis leído tanto si es verdadera como falsa y por favor poner true o false con mayúsculas para que no haya ningún tipo de confusión y como he señalado aquí, no os excedáis de dos líneas. Una vez realizado el ejercicio 1 pasamos a realizar el 2 que también está relacionado con el texto y que es completar dos frases con la información del texto y no copiando literalmente como pone aquí y llegando máximo a 10 o 15 palabras. A veces el principio de la oración es simplemente una conjunción como aunque, lo que os permite completar con mayor información del texto. Bueno, pues si habéis realizado el 1 y el 2, veis que habéis conseguido ya tres puntos. Vamos a por los siguientes. En la opción B, en lugar de realizar verdadero o falso, tendréis que elegir la opción A, B o C, intentar copiar esta cuadrícula porque siempre se os ayudará en la corrección y de nuevo releer la parte donde aparece la frase porque es muy, muy importante que entendáis bien qué se os pregunta porque puede haber algún truquito o alguna frase que os lleve a malinterpretar y también tener en cuenta que a veces una es bastante improbable. Bueno, pues ya hemos conseguido, como habéis visto, igual que el 2 de la opción A es este de completar, hemos conseguido tres puntos. Vamos a seguir. Ahora tenemos otro punto y medio delante de nosotros con el use of English en el que también se os aconseja que escribáis esta cuadrícula. Aquí es un ejercicio puramente gramatical en el que se os preguntarán estructuras que habéis visto durante todo el curso. Tenéis auxiliares, preposiciones, fijaros bien en la palabra que hay delante y detrás del hueco porque os puede ayudar. Una vez completado intentar leer el texto para ver si tiene sentido lo que habéis puesto. Bueno, chicos, pues ya hemos realizado tres ejercicios. Vamos a por el punto y medio del 4, que es el que conocemos durante todo el curso de los cursos de inglés como rewriting o paraphrasing, quiere decir completar esta frase utilizando una de las estructuras que habéis visto durante todo el curso y tenéis que decir lo mismo que la frase que se os da. De las 5 hay que hacer 3. Y claramente son estructuras que veréis porque reconoceréis por la forma que este es, por ejemplo, un superlativo, esto es un reportage speech, esto es una pasiva o esto es una condicional. Como veis que es fácil que una vez que lo identifiquéis, hagáis la transformación y con la novedad de que este curso en el 2021 tendréis el final de la frase también para guiaros más. Bueno, chicos, pues vamos a por los últimos 4 puntos y quizá los más difíciles porque son los de redacción. Bueno, pues aquí tenéis el ejemplo en el que tendréis que elegir uno de los 4, son 175 palabras y de los 4 tenéis que elegir el que mejor manejéis. Puede ser un email informal, un descriptivo, uno de opinión o uno argumentativo. Bueno, pues de esos 4 puntos recordad siempre que el punto y medio es para la estructura. Siempre tenéis que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Repasar la ortografía, la limpieza, la ortografía y bueno, pues todo es esto lo que os quería decir y que en los próximos vídeos os ayudaremos a realizar estas redacciones de mejor manera. Así que a por ello, go for it as we say in English. Good luck. Bye bye. The teacher say goodbye. Gracias.